El mismo diario Mercurio, un año más tarde, insistía diciendo que ya ha llegado el momento de emprender seriamente la campaña contra esa raza soberbia y sanguinaria, cuya sola presencia en esas campiñas es amenaza palpitante, una angustia para las riquezas de las ricas provincias del sur. Y así llegamos a finales de la década del 70, del siglo XIX, y ustedes saben entonces, triunfadores de la guerra del Pacífico, habían manexado ya dos importantes provincias o regiones nuestras a Chile, se pide entonces a los soldados, vencedores de Tacna, Miraflores, que estaban ocupando Lima, que después de descansar 10 días, 15 días en Santiago, debían dirigirse al sur porque había que ocupar la región. ¿Y qué mejor que echar mano de este ejército triunfante, victorioso, orgulloso? Se debería correr a los indios, que no quedara ninguno entre el cautín y el mayeco. El cautín en el invierno es fortificación natural y en verano lo defenderán los héroes de Quique, Tacna y Miraflores. Entonces, adelante, adelante, que concluya de una vez para siempre el caos que desde hace 300 años nos envuelve. Bueno, dejemos esta época, uno se avergüenza un poco de leer esto, pero es el discurso común. Si ustedes leen, por ejemplo, la historia del pueblo mapuche de Bengoa, van a encontrarse con decenas de citas de este tipo. Él trabaja mucho la prensa escrita de esa época. Sigamos, por favor. Veamos ahora el conflicto mapuche. Quiero insistir en que el concepto conflicto mapuche es un concepto creado por los medios de comunicación. Y les decía yo que el trabajo que vamos a ver ahora tiene que ver con el tratamiento que se dio a la huelga de hambre. Y ya adelante, por Jaime Marileo, Juan Marileo, Juan Buenolao y Patricia Troncoso. Ellos estaban acusados de amenazas a incendios terroristas y por asociación ilícito terrorista. Fíjense ustedes cómo estos conceptos entran a repetirse, tanto en los textos judiciales como en los textos periodísticos. Y a fuerza de escucharlos, entonces, empiezan a formar parte de una realidad en cada uno de nosotros. No quiero perder mucho tiempo en esto, pero yo quiero insistir en algo, siempre repito a mis alumnos, y que es que no podemos considerar la fotografía como una copia de la realidad, sino como una construcción gráfica de sentido de esa realidad. Porque la misma técnica fotográfica hace que sea distinta una foto, no es la realidad. Por decir una sola cosa, la realidad tiene tres dimensiones y la fotografía tiene solamente dos. Yo no puedo avanzar hacia el fondo de una fotografía. Pero hay un autor, si alguien se llama Román Guggan, tiene un libro que se llama La mirada opulenta, ahí da diez razones técnicas por las cuales la fotografía no es una copia de la realidad. Y da, aparte de esas siete razones más, o siete elementos a las cuales dispone el fotógrafo para construir realidad sobre un hecho determinado. Y hay otros autores, como a propósito de Brasil, que mencionaba el colega recién, como Boris Kozoy, que entrega elementos hasta la saciedad para entender que es un discurso mediado ideológicamente, es una construcción de sentido. O sea, en un estado de salud excelente, y lleva 52 días en huelga de hambre. ¿Qué pasa? Cuando uno mira esta fotografía y se guía además por los textos escritos que en este sentido anclan en alguna medida, orientan la lectura de la fotografía, nosotros nos quedamos con eso. Ella está 52 días en huelga de hambre. Pero, indudablemente, que nuestro computador inmediatamente empieza a procesar esta información, dice, pero ¿y de qué huelga de hambre no están hablando? Mirenla cómo está. ¿Será posible creer que esa persona lleva 52 días en huelga de hambre? Por lo menos, y yo lo pongo en duda, quizás nosotros no racionalizamos sobre la fotografía que nos están proponiendo, pero la estamos viendo y esa fotografía es un elemento central en la creación de realidad sobre las condiciones en que están estos huelguitas de hambre. Porque además ella aquí está representando a los huelguuitas, no solamente a ella por sí misma, es uno de los cuatro. Y aquí, lo mínimo que pueda hacer el diario sería señalar que esta foto es de archivo y decir cuándo fue tomada. Porque esta foto había sido tomada dos años antes, en el juicio anterior que le hicieron al mismo grupo, donde fueron declarados inocentes. Y por supuesto que cuando esta señorita escucha el veredicto, se queda contenta. Porque fue entonces liberada de cargos dos años antes. Y esa es la foto que se publica. Esta foto se repitió tres veces, con distintos encuadres. La otra, por favor. Si ustedes ven, esta es la misma fotografía. Que apareció como cinco o seis días después. Aquí ya se hace una cierta concesión y se dice foto de archivo. Sin embargo, cuando uno lee foto de archivo, si uno está siguiendo la prensa, claro, lo ha visto dos veces antes. Y uno piensa, relaciona, ¿no es cierto?, con la fotografía que uno estuvo viendo de ella hace una semana, diez días atrás. Por eso yo hablo entonces de que lo que se está planteando allí es una propuesta ridiculizadora de actores del movimiento Mapuche, en este caso particular, de quienes estaban en huelga de hambre exigiendo su libertad. Nosotros vemos además, este es un texto mixto, la foto es importante pero también lo demás que se señala. El concepto, por ejemplo, culpables, conceptos como terrorismo, van a estar presentes en forma permanente. Pero insisto, en este caso, y yo no sé si el diario se lo plantea como objetivo, o si el perista que escribió pensó, dijo, yo voy a colocar esta foto para que ridiculicemos, para que desprestigiemos a estos huelguitos. A lo mejor no lo hizo, pero sin embargo, la presencia de esa fotografía con esa característica acompañada de los textos escritos en forma de titular o en pie de foto, nos presenta esta situación. Sigamos, por favor. El día 4 de mayo hubo una manifestación muy grande, estamos hablando del 2006, según cifras de la policía hablaban de más de mil personas, según los organizadores hablaban de más de dos mil personas, digamos que han sido unos 1.500 para el día 5 de mayo. ¿Qué pasó el otro día cuando uno lee el diario austral? En el interior, cuatro páginas dedicadas al tema y la portada completa. Esa es la portada del 5 de mayo. Batalla campal en amarillo sobre fondo oscuro. Llama mucho la atención. 38 detenidos, daños millonarios y enfrentamientos con las fuerzas especiales en violenta jornada de protesta por reos mapuches. Sector Centro, Cárcel de Temuco, Universidad Católica, son las que aparecen en las fotos de acá abajo. Ustedes no las alcanzan a ver, pero ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí, por ejemplo, hay una sola persona. Llama la atención que en general, en la cerca de 37 fotos que ese día aparecen en el periódico, el 80% de ellas muestra a personas, una persona, dos personas. Es decir, lo que nosotros vemos visualmente no es una gran manifestación, sino individuos aislados, en este caso, prendiendo barricadas, individuos aislados. Una mujer que da la vestimenta, da la impresión de que es mapuche, y atrás un grupo de carabineros que están protegiendo la cárcel de estos. Aquí tenemos a siete carabineros llevando preso a un detenido. Aquí tenemos a otra persona más haciendo, prendiendo fuego a una barricada. Y en general no vemos la masividad de la cual incluso en algunos de los artículos de la página interior, cuando uno lo lee, aparece multitudinaria concentración. Pero en términos prácticos, estamos nosotros frente a manifestación de muy pocas personas, muy violentas, muy agresivas.